Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame si me digan y clamencia. Odio, quiero más que indiferencia. Yo me llamo Charlie Sao. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame si me digan y clamencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque rencor y el menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame si me digan y clamencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque rencor y el menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido. De que me amaste mujer con insistencia. Pero te presenta de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia, no querido. Pero te presenta de acuerdo a la experiencia. Que tan solo se odia, no querido. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos. Tan solo un minuto, podréte besar. Aunque después no te tenga. Vivido a un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia. Ya sabré que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Esta noche tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán. Ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella a toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber. Sin siquiera sospechar. Mi deseo de volver. Que me has dado vida mía. Que ando triste noche y día. Rondando siempre tu esquina. Mirando siempre tu casa. Y esta pasión que lastima. Y este dolor que no pasa. Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor. Fuerte el aplauso para Charlize. Esta ha sido su presentación en la gala final. ¿Cómo está Charlize? Muy bien, muchas gracias. Estoy agradecido con toda la gente que está acá. ¿Cómo está mi gente? ¡Ires a ver! ¡Hola! Bueno, vamos a ver qué le pareció al jurado Vladimir Bravo. Hola, Charlie. Buenas noches. Buenas noches. No te preocupes por lo de bailar porque tu artista tampoco lo hace. Él recorre mucho el escenario y la gente vibra con eso. ¿Qué sucede acá? Siempre es bueno recordarle a la gente que todo lo que nosotros evaluamos aquí tiene que ver con la imitación. Esto quiere decir timbre y también el más cercano parecido vocal y físico que se pueda tener. Tú has manejado al artista con mucha sutileza, con la elegancia que el bolero amerita y eso te ha hecho ir bien durante toda esta trayectoria. No sé qué va a pasar esta noche, Charlie, pero me parece genial lo que has hecho hoy. ¿Qué le pareció a nuestro querido Sebastián Medino? Charlie, la verdad, es un placer escucharte. Tenés una voz privilegiada. El timbre, como decían recién, es muy parecido. Pablo, atento a que esté firme, a que no lo pierdas por momentos. Estuvo muy bueno. Felicitaciones. Pablo Sueta, ¿qué le pareció? Buenas noches, Charlie Sa. Bueno, y a mí me gustaría cambiar un poco las reglas y que haya más de un ganador porque esta noche está muy difícil para nosotros, lo digo de corazón. Así que espero que a los cuatro les vaya muy bien y estoy segura que sí, lo hiciste fantástico como todas las noches. Así que gracias por este concierto. No podemos irnos sin escuchar la apreciación de Neil Gandarilla. Querido Charlie Sa, muchas felicidades. Siempre soy un artista muy meticuloso, muy disciplinado y espero que siga así siempre, ¿ok? Buena suerte. ¿Qué le parece? Charlie Sa, a los cuatro le dieron una evaluación muy positiva. Muchísimas gracias, jurado de corazón. Estoy muy agradecido por todo este tiempo que siempre nos ha dado su apoyo. Sebastián Menino, para mí, usted es un maestro, acabo de conocerlo y es el grande, el grande, es el maestro de maestros. Estoy muy agradecido que estén acá todos ustedes y a toda la gente. Les doy un beso enorme. Si pudiera saludar a cada uno de ustedes sería un gran honor, de verdad. Gracias a todos ustedes.